Ahí tenemos a Juan. Bueno, aún no ha llegado, pero es que este chico aparece de la nada. Ahí está. Y luego no para de correr, con balón o sin balón. Un jugador que representa muy bien lo que es el Málaga. Un delantero con mucho arte. Pero a arte pocos le ganan a Samu Castillejo. Y quizá por eso nuestro cámara y los centrales estaban pendientes de él. Y se olvidaron de que hay un delantero que aparece de la nada. Y ahí está Alexis, central de toda la vida, que contra el Málaga jugó de lateral. Él parece ser que lo estaba viendo muy claro. Y es que son unos chicos que hacen justo lo que Gracia les pide. Aquí Gracia llama a Juanmi y palma del pecho. Y Juanmi tira el desmarque hacia adentro. Ahora el míster pide puño. Y Juanmi da la orden. Y tira el desmarque al mismo sitio, pero ahí no va el balón, va el segundo palo. Gracia le pide a Samu que se la dé a Juanmi y se mueva. Al espacio. Toco y me voy. Toco y me voy. Y eso es lo que hacen los cuatro veinteñeros con los que ataca el Málaga. Ellos corren para que él les encuentre. Y ese balón acabará en la bota de Horta. De la misma manera que este otro va a acabar en la escuadra de Juanmi. Un golazo. Un equipo que corre hacia adelante y hacia atrás. En cuanto el Getafe pisaba el campo del Málaga, ahí estaban los niños de Gracia. Hasta tres siempre en las jugadas de presión. Unos chicos que cerraron la noche con un golazo. Y toda la rosaleda se volvió loca. Toda menos este niño enganchado al WhatsApp. Que por lo menos levantó los brazos. Bueno, el brazo. Así le ganaron al Barça. Así repitieron en la rosaleda. Y así se han colocado cuatro puntos de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!